Que bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve, me notiza su cintura Cuando baila están los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Got me going crazy, man, but I can't take it And it hurts to say this, but I'm all done All this he said, she said, I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on, yeah I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry, I gotta do this to you I don't wanna be your lover But just tell me if you have enough Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry, your time's up All these games, I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad, bad, bad Why it hurts so bad? Why it hurts so bad? Why it hurts so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be a fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You're gonna give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs Be gone ahead So please don't go on your knees Begging for me Cause the answer is no Leaving a flash like one, two, three, no more I'm at the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't waste much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad It's J-B, you know me In that 508, yeah, that's Snoopy J-A-Y-B L-N-C-A Music Studio Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el jefe tuyo Me mata el orgullo Que pena que no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche quiero estar allí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo Y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami tú y yo solo en la playa Quédate conmigo por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia Solo engañarte Vente conmigo yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda, vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobard Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tú vas libre como el aire No soy de ti ni reina Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Que no paremos la estosa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea tu sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos globales Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, 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 mágica Caliente está en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Mágica, que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música es nueva era A mí me dan play donde sea Mágica, que estás, que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica, mágica Dale lento el golpe avisa Vino conoce Yulisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sa Che, boda le vamos a machucar Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Mágica, 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 mágica Mágica, mágica, mágica Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin lúgula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Yo que me la paso imaginándote Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me destroces Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Está dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Santo, si le des El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Oye Esta es tu emoción Porque me la paso imaginando que Atentamente Contigo me casé El duro del momento Por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Por siempre te amé Te malo de decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido Marito que no te estas piedad No se unen Queda Que mi amor por ti nunca se me va No se que es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día se que volverá Pero al que ama una beba Nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Atiendo el desesperado Cuando salgo pa la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento que te estuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte encontrado No lo consigo De cualquier manera O será Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Pido a gritos Que me tenga Música Te malo de decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Hoy no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Quédate Estas piedad Nos unen Queda Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero te ama una vez Pa' nunca volví a amar Quiero estar A tu lao La tienda es desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento Que te estuve a mi lao Si nacieras otra vez Quisiera verte Encontrado Lo consigo De cualquier manera O sea Si tu pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Y no quiero A gritos Que le tengas Tienes valor de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Tienes valor Definitivamente Y sin duda Volviendo a marcar Otro nivel FURA NURA DJ FURA NURA DJ FURA NURA DJ FURA NURA DJ Estamos bien Solo en los días Están bien No hay nada Pero estamos bien Todos míos están bien Estamos bien El dinero me llueve Deja diablo que voy a cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero Pienso que soy sincero Y si me entiendan mis penas Estoy acostumbrado a que siempre me quiero En privado siempre vuelo En el cuero tengo hielo Tengo hielo y no me duelo Mucha puta y modelo estamos bien Yo no lo pido Deja diablo y no me duelo Estamos bien Estamos bien Pero los míos están bien Estamos bien No te preocupes Estamos bien Yo no lo pido Deja diablo y no me duelo Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ey Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos Mami Desde el principio Yo siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Mi puta erogando por la masaena Ah, ahora me tocó A cambiar el sistema Andar con tantas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muy sobrepare Muy sobrepare Muy sobrepare ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, tu mano De todo, estapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo en el Caribe Poniendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Para el bien del sol Lento y contento De un día pa' bajar la sequía Podemos mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dar un show de coquitos Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo en el Caribe Poniendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo en el Caribe Poniendo tu cintura Tú le coqueteas Si viste esa uja Y me gusta Lento y contento Para al viento Lento y contento Para al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Palma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo en el Caribe Poniendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo en el Caribe Poniendo tu cintura Tú le coqueteas Y me gusta esta uja Y me gusta Desde la isla del canto Lanzai Pedro Capó Goyi Noriega Red 808 Shadow Tower Guadagné Pop X-Taparaz Yo me vengo y me pregunto ¿Por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro Tú lejos de notas Que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llevo inormal Se miran raro Pero en nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo soy caro Antes no me decías Esto es caro Esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y van pa' raro Como si fuera un disparo La arregla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo me va a morir ¿Qué bebo, güero? Tú eres ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida Yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo Que jodio manía Por todos los seis doy Nos tomando tu panía Hasta que no te pulmonía Ya te intento ganar Porque no contestas No quiero hablar con usted Yo tengo la salta También en el baile Por eso cuando dejo La máquina en el baile Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Tú no lo crees, soy caro Dale otra nota De mi proletaro Que con nadie me comparo Yo le llego y normal Que miran raro Que de la nada yo le paro No sé cuánto valgo De que no estoy caro Que el patiso caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿Y en qué te hago daño a ti? ¿Y en qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿Y en qué te hago daño a ti? ¿Y en qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente Yo solamente Yo solamente Yo solamente Con dinero Sin dinero Sin dinero Sin dinero Sin dinero Sin dinero Y con nadie me comparo Yo le llego y normal Me miran raro Pero no, yo le paro No sé cuánto valgo Yo que me estoy caro Yo solamente Yo solamente Yo solamente Yo ook Yo solamente Yo solamente Yo solamente Me paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como te acostumbré lo contesto Aunque tú y yo niñen sabemos que es lo que estamos haciéndote correcto Pero tú estás grande y estás madura Pasan los años que no es madura Y como te curas Y como te curas Y como te curas Y como te curas Pero tú estás grande y estás madura Pasan los años que no es madura Y como te curas Y como te curas Y como te curas Esta gente me pregunta que soy media maniática Mételo bellaco Que soy una máquina de los radios Que aguanta cualquier diluvio que hacía Esa no es tinta y tu farmacia trabaja Porque ella te da punta en caja Y eso que tú tienes mani Huelas con la pataja Se rompilla unos días Pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió por los radios La vida de fuera Ella no mueve más grande Ella le gusta rosé Es la merced de escuera La chamaquita no quiere ahorita Ella no quiere ahorita Ella no quiere ahorita Ella no quiere señorita Esta chamaquita no se limita Ella se creciera Y con ella se la desquita Cuando tú te canta y está madura Pásan los años Y te ponen madura Baby como te curas Yeah Métame tortura Yeah Cuando tú te canta y está madura Pásan los años Y te ponen madura Baby como te curas Yeah Métame tortura Yeah 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 La baby le mete el cucho Pero si quieres huelga Conmigo se viene Cuando tú te vas Hacerte a venir Yo tengo el fast-pass Y se lo voy a meter Dentro de la giga Yo sé que boca a boca Bates de loca Toma tanto redonda Y aquí te duro con toda la tonga natural Y lo poco cabalita A veces la palima Pero casi siempre con la palima Yo no me voy a borrar Esta primera vez Yo soy todo tuyo Pero tú nunca me crees Ya como esta Gucci Baby porque no crees La longtemps Cuando tú tú estás grande Está madura ¿Te pasan los años Y te pone madura Baby, como te curas Uh Métame tortura Uh Cuando tú estás grande 8% ¿Te pasan los años Y te pone madura Baby como te curas Baby, pues me torturas Laidée Laábana Oh, laalta La La ¡Ay, papi! ¡Far Palacio Remis! Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás sin guerra Aunque en las fotos no se vea Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me vela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar en las espejas Con esa risa que a ti te da bien Pero es tan perfecta Que quiero que me veas Y ser como tú ¿Qué le pasará a tu espejo? Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Seré todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar en esas leyes Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta que quiero quedarme con él Y ser como tú ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! 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 Y yo se apaga, que ella le calla No más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de pala Pelonas y mi madre entran por tu pala Z y J Que bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila están los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Got me going crazy, man, but I can't take it And it hurts to say this But I'm all done All this he said, she said I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on Yeah, I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry, I gotta do this to you I don't wanna be your lover Just tell me if you have enough Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't wait much longer Yeah, you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry, your time's up All these games, I'm just mixing my mind up And you got me heart-struck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad, why's it hurt so bad? Why's this hurt so bad? Why's it hurt so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be a fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You're gonna give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs, be gone as you Please don't go on your knees Begging for me, cause the answer is no Leave in a flash like one, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't waste much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry, your time's up All these games, I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad, bad, bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad It's J.B., you know me In that 508, yeah, that's new B J.A.Y.B., in your music L.N.C. and music studio L.N.C. and music studio Y es que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellidos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios Pasito Suave suavecito Suave suavecito Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos 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 Muchachas Quiero provocar tus gritos Despacito Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jebo tuyo Me mata el orgullo Qué pena que no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar allí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah 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 Sabe que soy tuyo Y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami tú y yo solo en la playa Quédate conmigo por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Cristian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Cristian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia solo engañarte Vente conmigo yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nada Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Si no pares, vola esta mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea dulce Hey, cómo lo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quién tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Hey, tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Hey, hey, de nadie Hey, hey, de nadie Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos Oh, no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ame y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ame y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo le hace un coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo negro en la máquina Siempre parante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica Caliente está en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Más chica, que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca, que estás, que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica Dale lento el golpe avisa Vino conoce Yulisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú ya Que boda le vamos a machuca Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica Más chica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Oh, 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 oh Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaba Eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Me voy, me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y llegó, se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó AudioJungle 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.